Construimos Construimos el reino de Dios con alegría y esperanza, llenando a nuestros pobres, enfermos y ancianos del amor de Dios. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. Hay mucho que cambiar, también hay que construir. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. La que nos cuida y nos ama, María. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final. Nacidas para amar, con sencillez y bondad, como Cipriano y Lupita amaron a Dios hasta el final.